¡Hola! Bienvenidos a un nuevo tutorial de Descargas98.com Bien, hoy vamos a ver una nueva característica o una serie de nuevas características que se ha añadido en OSX Yosamity Entonces, vamos a ver unas características relacionadas con el iPhone, ¿no? Realmente se lo voy a explicar en este vídeo y más adelante vamos a hacer un tutorial en el que, pues, le voy a enseñar de primera mano Cómo funciona y cómo es, o sea, en directo, ¿no? ¿Por qué no se lo puedo enseñar ahora? Pues para, como les digo, es una serie de características que van unidas al iPhone O, sí, bueno, al iPhone, a un dispositivo iOS Y ese dispositivo debe tener iOS 8, que es la nueva versión del sistema operativo para iPhone Sistema operativo que yo no tengo instalado en mis dispositivos ahora mismo porque está en forma beta Y no me gusta instalarlo en mi iPad Entonces, bueno, no se los puedo enseñar directamente, se los voy a explicar Y más adelante, dentro de un mes, o bueno, en otoño, cuando salga Yosamity iOS 8 Y lo podamos probar, les voy a hacer un tutorial de, en este caso, teléfono, que es esto que estamos viendo SMS Hand Off Y Instant Hotspot Ahora mismo nada más se los voy a explicar, estamos aquí en la página web de Apple Para que ustedes tengan, pues, una imagen, ¿no? Como ven aquí, ya ven cómo funciona Teléfono, que es la primera característica que les voy a explicar Es simplemente que, bueno, en estas nuevas versiones de estos dos sistemas operativos Lo que han querido hacer es unir más el Mac y el iPhone Y lo hacen, pues, en este caso, con teléfono La aplicación teléfono, cuando llamamos con nuestro iPhone O recibimos una llamada con nuestro iPhone Lo podemos hablar o llamar directamente desde nuestro Mac Aquí lo ven, como se nos abre, ¿ven? Se nos abre en esta ventanita Y aquí podemos poner el vídeo o no O hacer una llamada normal Y se hace a través del iPhone, como ven Con esto, ¿qué conseguimos? Pues, si, por ejemplo, tenemos una casa de dos pisos O una casa que el teléfono esté muy lejos, ¿no? Pues, no nos tendremos que mover del ordenador Si queremos realizar una llamada o no Porque a través del Wi-Fi, el iPhone y el Mac se van a conectar Esto es una manera muy fácil Pues, de hacernos la vida un poquito más cómoda Y, pues, bueno Comodidad, más conectividad Y, por supuesto, para Apple Pues, es mejor que una persona No la atraiga más en comprar un Mac O comprar un iPhone Además, también podemos llamar directamente desde el Mac Es decir, si estamos en la página web de un restaurante, por ejemplo Y tiene el número de teléfono en una esquina Pues, podemos hacer un clic Y directamente llamar desde el Mac Sin nosotros tener que coger el iPhone Entonces, esto está muy, muy bien Pues, de nuevo, repito Para no tener que levantarnos a coger el iPhone Etcétera, etcétera A esto le añadimos también La posibilidad de hacer lo mismo Pero en SMS Hasta ahora La aplicación mensajes de Apple Estaba en el Mac Y en el iPhone Y en el iPad también Y se sincronizaban todos los mensajes Que se enviaran a través de iMessage El servicio de mensajería De Apple En este caso Se le unen también los SMS Cuando recibamos un SMS O enviamos un SMS También nos va a llegar al Mac Y de esta manera Pues, si lo queremos contestar O si queremos enviar un SMS tradicional de siempre Lo podremos hacer desde la misma aplicación de mensajes Desde nuestro Mac Así que, y bueno Y creo que también se añaden los MMS Todo esto, como ven, directamente desde el Mac Y se, bueno, se diferencia también por los globos Que son verdes en vez de azules Esto también se sincronizará con el iPad Aunque aquí no aparezca Así que, va a estar sincronizados los SMS Con el iPad, el iPhone y el Mac Lo siguiente es Hand Off En caso de que trabajemos con nuestro iPad O con nuestro iPhone Y llegamos a la oficina o a casa Y queramos seguir trabajando con nuestro Mac Esto nos va a facilitar mucho esa posibilidad, ¿no? Como ven Aquí como noticia Que podemos empezar a trabajar en un proyecto de telmac Y seguirlo en el iPad o viceversa Pues por ejemplo Si nosotros abrimos una aplicación en el iPad Por ejemplo, puede ser Numbers Como en este ejemplo Y estamos trabajando en una hoja de cálculo Pues cuando encendamos el Mac Nos va a señalar la aplicación Numbers Y si la damos directamente Nos va a abrir ese archivo que tenemos en el iPad Y de esta manera podemos seguir editando ese documento en el Mac Sin tener que darle a guardar Sin tener que cerrar la aplicación Etcétera Y al revés también pasa Si estamos en el Mac Y estamos utilizando una aplicación Y después nos vamos al iPad o al iPhone Para seguir haciendo lo que estábamos haciendo Nos va a aparecer el iconito en una esquina Vamos a deslizar Que también se los enseñaré más adelante Y podemos seguir trabajando desde el iPhone Repito Todo esto lo vamos a enseñar directamente en vídeo De forma normal Como siempre lo solemos enseñar Cuando esté disponible Y Usamity en la versión final Y iOS 8 en la versión final Que será en otoño O sea, dentro de muy poco Y lo último que vamos a ver Pero no menos importante Aquí vemos el ejemplo de los mensajes también Que se ponen Se pasan igual Etcétera Todo funciona así Y lo último que vamos a ver Es Instant Hotspot Que es una nueva característica Que incluye los Mac principalmente Y es para cuando estamos sin Wi-Fi Y tenemos nuestro Mac por ejemplo Y estamos en la calle o lo que sea Y tenemos nuestro iPhone en nuestro bolsillo Como saben Los teléfonos inteligentes Como puede ser por ejemplo el iPhone Nos permite compartir Nuestro 3G O nuestro Bueno, nuestro 4G Dependiendo del sitio en el que estemos Nos permite compartir ese internet Con otro dispositivo Pues ya no tendremos que sacar el iPhone Sino simplemente desde el Mac Nos va a aparecer el iPhone Le vamos a dar Como aparece aquí No es mi iPhone Le da Y directamente se conecta Sin tener que hacer nada en el iPhone No es De nuevo Agilizar una tarea Muy sencilla Que seguro que todos hemos hecho alguna vez Y bueno De nuevo Hacernos la vida más cómoda Entre comillas Y aquí termina todo lo que tiene que ver De Yusamity Con IOS Como saben Se los voy a enseñar en vídeo Próximamente en otoño Cuando salgan las dos versiones finales Así que si quieren estar atentos para ello Y enterarse de que lo hemos publicado Pues suscríbanse a nuestro canal En youtube.com Barra descargas98tv Y de esta manera es la manera más fácil Que se puedan enterar De que hemos publicado un tutorial Tenemos muchísimos tutoriales Así que Bueno De aquí a allí Publicaremos bastantes Pero Les recomiendo que se suscriban Para que Estén atentos A los A los siguientes tutoriales Y Creo que esto es todo Sobre este tutorial No se olviden visitar Descargas98.com Estamos en twitter Facebook Google plus Y en un nuevo canal de youtube Descargas98tv Hasta la próxima